Bienvenidos a Sport & Golf, en esta que es su radio y televisión, coaching con radio y televisión. Muchísimas gracias por estar ahí, edición 118. Y estamos, como siempre, en Sport & Golf, en la carrera. Y, francamente, bien, bien acompañado, porque... Tengo la suerte de poder hablar con una persona que la van a conocer ahora, que realmente es una especialista en golf, a pesar de que ella me dice que ha sido una casualidad en su vida, pero nos lo tiene que contar, que es Ana, que está en Guatemala. Ana, encantada y muchísimas gracias por venir. Al contar, el gusto es mío. Estoy muy encantada de conocerlos y poderles hablar con todos ustedes. Ana Martínez, y soy la directora para Latinoamérica de la Figma Dike. El Skype no lo digo, ¿no? Ana Martínez... No pongo el número, ¿vale? Eso no lo digo. Y también está con nosotros un habitual que viene desde el programa Cero, que conseguí engañar por Twitter. A Ana Martínez también la hemos engañado por Twitter. Y que se llama nada más y nada menos que GobleSporting55. Ah, no, Carlos Vélez, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes. Como siempre, contento de estar con ustedes, poder compartir el golf latinoamericano. Muy buena, Ana. Un placer tenerte con nosotros. Sé que no va a ser la última que ves con nosotros y vas a participar mucho con nosotros. Por lo menos algo más agradable que ver a Mariano, lógicamente. A mi mujer le gusta. O sea que, oye, también tengo mi fan, mi mujer y mi hija. Mis fans. Así que, bueno, contento, contento con poder participar y llegar con toda la información de Latinoamérica a Europa, ¿no? Oye, yo tengo solamente que mencionar algo. Estaba trabajando, porque aquí se ve muy bien, se toma un vinito, unas tapas, la carrera es un sitio ideal, el resto de restaurantes donde estamos es una maravilla y cuando vengáis a España vais a poderlos disfrutar. Pero estaba trabajando a las tres y media de la mañana y acabé a las cinco, por cierto, y estaba recibiendo correos de María Cáceres López Bachiller, que es la jefa de presa del European Tour, acerca de algo que hay que mencionar en primer lugar. Miguel Ángel Jiménez ha ganado su primer grande en el torneo, en un torneo senior. Es un espectáculo. Ha jugado de maravilla y le ha sacado dos o tres golpes al siguiente. Muchas gracias, Pichas, por estar ahí y ganarlo. Ha sido una verdadera ilusión. Estamos todos muy contentos. Cuéntame, Ana, ¿a qué te dedicas? Porque yo creo que es apasionante la cantidad de campos, incluidos en España, con los cuales trabajáis vuestra empresa y tú. Espectacular. Cuéntamelo, cuéntanoslo. Bueno, mira, me siento la pregunta más... Creo que tengo uno de los trabajos más envidiables. Trabajo para la firma Dye Designs. Como ustedes saben, estamos a punto de conseguir los 400 campos a nivel mundial. Tenemos en Estados Unidos, Europa y en Asia, Japón y Corea del Sur principalmente, pero lo tenemos en varios países, hasta en África y América Latina. Dye Designs es la empresa de Pete Dye, del muy famoso arquitecto de campus de golf, que ahorita la administran sus hijos, Perry Dye y Pibi. Pibi está basado en Dominicana y se encarga mucho del mercado europeo, Caribe y Brasil, mientras que Perry se encarga de Asia. Yo casualmente estaba en España. Trabajaba para un... Sí, hace 11, 12 años, trabajaba por una empresa de finanzas. Yo soy administradora de empresas y tengo una maestría de finanzas. Tengo nada que ver con la industria del golf. Simplemente estaba en el lugar adecuado, en el momento preciso, y empezaron a comentar de que tenían planes para construir el primer campo Dye en Centroamérica. Entonces, había mucha incertidumbre. El típico americano que no conoce mucho Latinoamérica, entonces no sabía a qué venir, qué conocer, cómo estaba la industria y el mercado. Entonces, mi jefe le dijo, ¡Ey, hay una chica de Guatemala que trabaja conmigo! ¿La quiere? Nos conocimos y inmediatamente me contactó para traducir un email. Para traducir. Traducir un email. Poco a poco me fui involucrando, pues cada vez que traducía, leía, aprendía, empezaba a tener una opinión. Entonces, pues una cosa llegó a la otra, me empezaron a contratar medio tiempo hasta que llegué a tiempo completo. Esto ya fue hace 11, 12 años. He sacado pequeños cursos especializándome. Pasé un poquito en landscaping para saber qué estoy supervisando y qué estoy administrando. Claro. Y soy la única mujer del lado de la industria del golf en Latinoamérica. Esto me ha abierto las puertas increíblemente. Increíblemente lo saben. Es una maravilla llegar a un campo y saber que hasta ya saben mi nombre. O que si quiero conocer el campo, para ver qué veo, qué evalúo, etcétera, etcétera. Y ya hace 30 años estoy trabajando con una empresa que se llama Aquafuse, que es la empresa que vende los sistemas de riego completo. Todo lo que les estoy hablando es diseño, construcción, mantenimiento, remisión, sistemas de riego. Todo lo que va abajo de la granja. Lo que ustedes no ven, la parte fea. La parte que no se ve, pero que es imprescindible, efectivamente. Es imprescindible, total. Entonces, sí, yo estoy de las personas que están en botas, con Rero, con los albañiles trabajando dentro del campo. Pues no tienes esa pinta, fíjate. La próxima entrevista lo haré con botas y los voy a llevar a los campos y todo lo que yo hago. Me parece una gran idea. Será espectacular, además, seguro, verlo. Sí, justo hace un mes acabamos de entregar acá en Guatemala el último campo que se llama el Pulté, 18 hoyos dentro del casquete urbano de la ciudad de Guatemala. Entonces, el próximo programa lo haremos ahí, daremos una vuelta. Lleva un campo del lado de la... La verdad es que, además, algo debe estar pasando en Guatemala, porque a mí me ha contactado el ministro de Deportes de Guatemala. Algo que me sorprendió a través de Twitter. Pues sí, fíjate que, sí, ahora que lo mencionas, toda Latinoamérica. Hemos, justo hace un año, menos del año, hubo un congreso de turismo en Costa Rica. Sí, él es de turismo y deportes, me parece, ¿no? Tú que eres guatemalteca, te lo sabrás. Sí, 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 tenemos... INGUAT se llama acá, el Instituto Nacional de Guatemala en el Turismo. Y ya el turismo de golf, como tal, no es solo deporte. El turismo de golf está tomando un protagonismo y ya le están dejando una partida presupuestaria. En Guatemala, en Costa Rica, Colombia, Panamá. Sí, imprescindible. Oye, vamos a... Yo os voy a recordar una cosa. Si queréis una propiedad en Guatemala, o en Panamá, o aquí, en Guadalajara, o en Madrid, o en Marbella, o en Barcelona, Centro y 21 lo resuelve. Y específicamente Centro y 21 Antilla en Madrid, con dos agencias, os lo puede resolver en Madrid, en Marbella y en Barcelona. Pero también está Centro y 21 Dunas, en las palmas de Gran Canaria. Y oye, estáis hablando de campos, pero yo tengo que hablar de mi club. Cabanillas Golf es un campo estupendo, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 18 bolas con un mono andes con cuidado, que además nunca vas a volver a encontrar, salvo en la Casa Club, que luego te las revenden. Y hasta ahí puedo leer, hasta ahí puedo leer. Volvemos ya, pero ya mismo, ¿eh? Cuídense. Chao, chao, chao. A ver, que no he podido cortar. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de nuevo, segunda parte. Yo les tenía que decir algo. ¿Ustedes saben que hay una ciudad europea del deporte 2018? Todos los años hay una ciudad europea. ¿Vosotros sabíais que hay una ciudad europea del deporte? Pues es nada más y nada menos que Guadalajara. A nada, a 30 minutos en coche de Madrid con 120 eventos deportivos este año que van desde el fútbol a gimnasia rítmica. Ha habido la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica. Va a haber el campeonato de España, el campeonato del mundo. Va a haber esgrima, balonmano, baloncesto. Incluso golf. Golf también. Se reúne la Federación Española de Golf. Se reúne en septiembre. Justo antes de la Raider. Y tiene la reunión principal del año aquí, en Guadalajara, en la ciudad europea del deporte. Pero bueno, si por cualquier motivo no podéis venir a todos los eventos, yo os recomiendo que vayáis a un sitio, a Marbella. Intemporal. Marbella siempre tiene buen tiempo, siempre se está bien. Y hay un sitio especialmente que a mí me gusta mucho, donde tenemos un programa que no he tenido una originalidad en el nombre, que es Guadalpín Manus, el gran hotel Guadalpín Manus. El programa se llama Guadalpín Manus Descanso Disfrute y Golf. Y nada, es horrible, porque nos pasamos un fin de semana en una Junior Suite con unos invitados de lo mejor. Estuvo José Ángel de la Casa, vienen ahora Pepe Domingo Castaño y Jorge Armentero. No se lo pierdan, ¿eh? Les va a gustar. Y vamos a jugar en San Roque, que curiosamente tiene que ver con Ana Martínez, que me estaba comentando que es uno de los campos que está dentro de su empresa. ¿Verdad, Ana? Así es, tenésele a la firma y una gran amiga mía, que es mi homóloga de Europa, Marilín Gutiérrez, es la encargada del campo. Bueno, ya hablaremos. Me tienes que dar esos datos, ¿eh? Para... Oye, los contactos es la vida. Esto tenemos que mantenerlos y cercanos. Carlos, ¿cómo conoces a Ana hablando de contactos? Hablábamos del Twitter, ¿no? Bueno, gracias a Dios, ambos nos seguimos. Ambos somos... Bueno, estamos metidos entre lo que es el golf. Ella representando a su empresa. Comenzamos a seguir. También algo tuvo que ver Pizar, ¿verdad? Como Pizar también me seguía, de repente fue el contacto de ella, interesarse en seguirme, ¿no? Sí, creo que sí. Carlos es muy, muy activo en redes. Comenta no solo golf, principalmente golf. Pero, bueno, comenta muchísimos deportes y tiene una opinión muy, muy buena. Y siempre está opinando y siguiendo a los jugadores latinos. Creo que por ahí fue. Porque yo soy alguien que también sigo a los jugadores latinos y le doy retweet y like a todo lo que puedo de Latinoamérica en golf. Y creo que sí. Carlos es muy, muy activo en redes. Gracias, gracias. Sí, lo es. Muy valorado, además. Muy valorado. Muy valorado. Todo lo que opina está muy valorado y muy leído. Porque, bueno, te puedes tener muchos seguidores, pero si no te leen, estás hecho apólogo. Pero a Carlos le leen y le valoran. Gracias, gracias. Ana, acabo de pasar de players. El TPC de Sogras ha sido diseñado por Vitae. Es un campo que siento yo que los jugadores les gusta jugar. Primero que es un campo de ellos. Es el primer campo de los jugadores de la PGA Tour, ¿verdad? No es un campo... Es el torneo de ellos. Lo cual es un plot muy importante. Es considerado el quinto mayor. A los jugadores les encanta. Llegan con muchas expectativas. Se habla hasta de la vestimenta a los jugadores durante el Players porque hasta este año nos tocaba la semana del Día de la Madre. El siguiente año ya nos mueve en marzo. Entonces, ya se sabía que el Día de la Madre jugaban este rosado con un color similar. Y es un torneo que genera mucha prensa, muchos medios. Y como tú dices, es el torneo que le pertenece a los jugadores. Exactamente. Por lo que he leído del diseño que hemos estado comentando, ese campo es muy especial. Primera vez que yo veo un campo que tiene... No sé si son bunkers. ¿Cómo serían estos? ¿Bunkers serían... O son trampas de arena a lo largo del fairway? ¿Verdad? Cosa que no he visto en muchos campos. O sea, realmente los bunkers están cerca del green, pero nunca en el fairway o al lado del fairway. Y este campo tiene esa peculiaridad. Sí. El diseño de los Día son campos Día así. Sí, es una parte de los elementos de diseño que maneja la familia Día. A ellos les encantan los fairways y greens muy ondulados, que tengan muchas de superficie, que no sea nada plano. A ellos no les gusta para nada un campo plano ni greens planos. Y sí, hay mucho bunker largo a los lados de los fairways. Los fairways angostos, entonces hace que es un campo que si te mantienes en el fairway te puede ir muy bien. Te obliga a jugar en el fairway. O sea, no se puede jugar por el rato, pues con lo que me gusta a mí. ¿Qué hago? Los comentaristas de TV hacían énfasis que Big Dye usualmente el hoyo 17 es par 3, ¿es eso cierto? Sí, sí, el hoyo 17 es el par 3, es el que creo en mi experiencia es uno de los campos, es uno de los hoyos más icónicos del mundo, su diseño original era una, siempre fue una isla pero con arena alrededor era un bunker gigante. Fue Alice la esposa, la reina del golf de todos nosotros que dijo, a ver, me quitas esta arena y pongo agua, quiero ver, quiero ver qué tan intimidante puede llegar a ser esto y es, es increíble. Fue el éxito entonces. Sí, ella fue la de la idea, ella fue la del éxito, a ella se le aplaude esta innovación, este reto adicional que presentó muy bien a los jugadores, los jugadores vienen a jugar esto, a jugar ese hoyo, a que los vea el mundo tirar ese par 3. Nos gusta sufrir. Creo que las personas pagan por, el turista paga por ir a tirar en ese hoyo, tengo entendido que la mayoría pueden jugar, se puede jugar. Sí, es un campo abierto, hay tours, este es un campo público. ¿Cuántos campos tiene en el mundo aproximadamente diseñado Dye? Toda la familia, todos los integrantes incluidos Cynthia McGarry, los hijos, Roy, Dye, estamos por llegar a los 400. ¿Y en Latinoamérica? Cuando empezamos a mover tierra de este campo 2019, 2020, creo va a ser el 392, pero más adelante te puedo pasar todos esos números correctamente y vamos a hablar de Tailondo. Sí, mándanoslos porque a mí me resulta muy interesante y me gustaría conocerlo con más detalle e incluso incluirlo en el programa cuando lo subamos y a ti te da tiempo mandar los detalles, ¿vale? Pero eso será después porque ahora vamos a tener un pequeño corte y os quiero recordar una cosa que como tengo una chuleta aquí es mucho más fácil que es que y así no se me olvida no es una chuleta de comer ya sabéis es un sitio donde puedo copiar y es recordar aquí al Dublín Dublín House 50 ediciones ya en el Dublín House tomando el aperitivo por cierto el día 13 viene el alcalde a tomar el aperitivo conmigo de Guadalajara y precisamente a hablar de la ciudad europea de la Guadalajara no os lo perdáis os va a encantar y bueno yo tengo una empresa vosotros sabéis que yo tengo una empresa una empresa modesta pequeña chiquitita Coaching Golf anda como la radio pues sí igual que la radio y la televisión Coaching Golf se dedica al coaching deportivo, ejecutivo y personal jugando al golf pero si usted no le gusta jugar al golf pero nos ve porque le apasionan estos programas o no quiere hacer coaching jugando al golf no se pregunte tenemos una segunda marca y somos los mismos que se llama juego interior y lo podemos hacer en el sofá de su casa en la mesa de su despacho o en la carrera si quieren o en el Dublin House no hay ningún problema cuídense volvemos ya mismo chao escuchas Coaching Golf Radio Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizar exportar exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio coaching golf radio ya estamos de vuelta y solamente mencionar una cosa si necesitáis ah bueno perdón hay una hay una revista en Colombia que se llama soy golfista que la podéis Carlos la recibe se dio de alta en soy golfista punto com punto co y recibe la revista directamente en su correo y hay un artículo mío como casi siempre bueno siempre hay un artículo mío no sé por qué Rodrigo me tiene tanto cariño y este se llama le ha puesto una cerveza y además se la ha puesto en la rider o sea si usted quiere luego cobrarla se tiene que venir a París conmigo a ver la rider y a cobrarla le va a gustar merece la pena y si quiere gustar en redes sociales hay una empresa que se llama Mi Negocio Web que le va a resolver cualquier problema que tenga en redes quiere una página estupenda molona fantástica que le dé viralidad Mi Negocio Web quiere vender en redes sociales a través de redes sociales pero también a través de página web Mi Negocio Web quiere aumentar sus seguidores de una manera descomunal y desproporcional Mi Negocio Web se lo puede resolver y además tienen una serie de posibilidades infinitas que les pueden ayudar y posibilidades infinitas no lo he hilado muy bien pero es que no me salía posibilidades infinitas tienen estos dos esta señora y este señor que nos acompañan estábamos hablando del anedotario que Ana Ana Martínez no jugaba al golf hasta que llegó aquí y ahora tu empresa cualquier decisión se toma jugando al golf ¿no? toca siempre jugar con dueños arquitectos ingenieros a cualquier persona en la construcción enseñarle y siempre todas las decisiones se toman dentro del campo de golf y me ha tocado pues aprender lastimosamente me han obligado a jugar yo quiero estar en esta empresa luego ya te mando el currículum ¿vale? porque a mí me gusta eso de tomar de algún proyecto algún proyecto nuevo que merezca mencionarse pues creo que el más importante que viene ahorita que acaba acapada los titulares es el Dai London es un diseño que es un proyecto que viene negociándose hace tal vez unos ocho nueve años o más tuve invitado C.B. Ballesteros con Pete y Ferri Dai está dentro del casquete urbano de Londres en el próximo programa que tenga la oportunidad de estar con ustedes les voy a traer la información les voy a enseñar los planos y para mí va a ser un honor poderles mostrar todo este proyecto y cómo se llegó a las negociaciones que la historia de las negociaciones de este proyecto es para escribir un libro no, no, claro o eso nueve años para poder sacar adelante un campo en medio de Londres espectacular ¿no? sí lo que estábamos conversando referente a su hijo lo que piensan los jóvenes que es el gol nosotros hemos estado conversando internamente referente a eso cómo atraer el joven al gol a qué ha llegado la P.J qué piensa la P.J que puede pasar cómo se puede atraer al joven al gol al joven latinoamericano no sé qué está pasando en Europa pero acá creo que se están trabajando más en eso ¿verdad? sí es una de las metas de tanto del P.J. Tour latinoamerica como P.J. Tour a nivel general en Estados Unidos hace unas semanas se lanzó el nuevo eslogan Live Under Park y hablé con Nelson Silverio él es el director de multicultural marketing para Latinoamérica pero basado en Estados Unidos y ocupándose sobre todo de los latinos dentro de Estados Unidos y me comentó algo muy muy interesante que es algo que no le damos mucha importancia el mercado latino dentro de Estados Unidos no juega golf ¿no? a pesar no es algo interesantísimo hay que estudiarlo analizarlo y ver qué podemos hacer porque los latinos dentro de Estados Unidos sí tienen canchas de golf públicas en Estados Unidos hay más canchas públicas que privadas mientras que en América no tenemos uno solo público entonces nos estamos enfrentando a esta esta perspectiva esta imagen que tiene el público no no golfista del golf las olimpiadas nos han ayudado muchísimo antes solo éramos un hobby de cierta clase de personas ahora ya somos un deporte ya competimos en olimpiadas ya ven que son atletas los profesionales que se preparan horas van al gimnasio todos los días juegan golf juegan su ronda de golf diaria entonces ya estamos cambiando la perspectiva pero hay reticencias latinoamérica creo que la gran debilidad que tenemos es no tener canchas públicas el público nuevo está ingresando conociendo y teniendo su primer acertamiento al golf gracias a los driving range públicos a los driving range a las canchas de pitch and pot es un acercamiento más fácil no es no es golf definitivamente cuando alguien dice si ya jugó golf y nos cuenta que ya fue la versión top golf de algún lado pues nosotros sabemos que no es golf pero es algo es un acercamiento es tocar la pelota es es irse bien pegándole dando el swing ven que no es fácil hay que se involucran muchos músculos es un ejercicio completo pero se ha hecho algún estudio de por qué teniendo ellos campos públicos el joven no llega fíjate que eso es exactamente lo que se está dedicando Nelson ahora hacer estos estudios por qué nos está llegando recuérdate que esta familia estos inmigrantes vienen de familias que en latinoamérica pues me imagino que bajos recursos o soñadores que querían un mejor futuro entonces van desde latinoamérica una, dos, tres generaciones con la idea en su mente que el golf es cerrado que el golf es elitista que no nos van a dejar entrar que no sí entonces llegan a Estados Unidos así y aunque allá es el opuesto cómo les cambiamos esta perspectiva estamos estamos ante un ante un cambio generacional y tenemos que ver de qué manera atraemos más más público y más gente y más deportistas yo estaba hablando hoy con un anunciante que llevamos hablando desde enero es un fabricante mundial de importantísimo de muebles os podéis imaginar quién es y y el examenito era pero es que los clientes que vamos a poder captar ahí porque claro como son gente que escucha golf y en un montón de países van a ser de nivel adquisitivo o poder adquisitivo muy alto y tal bueno pues hay de ellos pero tú lo estás diciendo ¿no? hay campos públicos más campos públicos en Estados Unidos que privados aquí en España se puede ser socio de un club por mil euros durante 30 años y luego pagar 150 euros al mes y jugar por 3 euros cada vez que sales al campo estamos hablando de algo de clase media 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 baja media alta distintas variantes que se pueden perfectamente utilizar ¿no? tenemos ese San Benito y a su vez los niños que si ahora queréis seguimos hablando estamos ahí justo en el corte por eso he dado este paso seguimos hablando de ello tú tienes que contar la anécdota de tu hijo porque es perfecta es perfecta y demoledora además yo sin embargo tengo que recordar una última cosa si queréis todo un mundo de bisutería incluido con diseños de mi hija de 8 años que los ha hecho específicamente para mamás y para niñas altuchicas altuchicas.com merece la pena cuídense volvemos ahora mismo chao chao escuchas Coaching Golf Radio del fútbol al balonmano de la natación al tenis del cárate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es escuchas coaching golf radio coaching golf radio una parte del programa y no por ello menos interesante además de ustedes una cosa que les agradezco está dando por encima de 40 minutos la visualización fijaros por encima de 40 minutos la visualización de los programas que suelen rondar los 40 42 43 les agradezco mucho que estén ahí octavio rodríguez que carlos lo conozca y es un habitual de sport and golf dice que ustedes se duermen y entonces por eso no se dan cuenta lo dejan ahí y sigue funcionando y por eso llegan hasta el final estoy seguro que no debe ser verdad contarme Ana ha contado en un momento determinado entre la segunda y tercera parte una anécdota de su hijo en referencia a eso a un niño de 7 años o 8 años la opinión que tiene del golf lo que estábamos hablando cuéntanosla por favor si mira fue muy chistoso ya fue hace unos años como les comenté yo desde que empecé a trabajar por pura casualidad en golf pues me fui involucrando y de la misma manera involucré a mi hijo él estaba pequeño 26 años le dice a ver Diego ve a jugar golf agarra un palo y vea que hay unas pelotas mi hijo puso una cara de ofendido y dijo yo no voy a jugar golf toda la mesa se quedó mudecida yo creo que hasta los meseros dejaron de atender qué había pasado y bueno pero por qué qué tiene de malo mi hijo dijo esto el golf solo lo juegan los viejos gorlos y panzón y yo no soy ni gorlo ni viejo ni panzón nos hemos reído ellos bueno ellos se reyeron casi media hora yo cambiaba de colores me quería meter bajo la mesa yo no en ese momento pero pues viene a lo que venimos hablando que que lastimosamente es la percepción del golf de muchas personas especialmente en latinoamérica que es tan tan elitista aún en nuestro deporte entonces pues ya he cambiado la mentalidad de mi hijo poco a poco ya está un poquito mayor ahora y pues invitándolo la manera de que que se me hizo más inteligente de invitarlo a él porque pues es un chico está a la par con la mamá jugando golf para él no es lo más divertido del mundo entonces he invitado a sus compañeros de colegio y me dijo claro así jugar con la mamá para él es lo más aburrido del mundo me he llevado a los chicos y ya ya han ido cambiando la percepción han visto a los jugadores del PJ2 latinoamérica que vienen que son jóvenes la media de estos jugadores está como en 23 24 años delgados jovencísimos aparte guapísimos juegan re bien entonces ha ido cambiando la perspectiva muchos golfistas ahorita en latinoamérica los que están jugando lo hacen para ganar becas universitarias creo que es otro punto también importante y pues sí hay que explotarlo y hay que enseñar a la juventud que aparte de ser un deporte muy completo existen oportunidades de desarrollo que da este deporte hay muchas oportunidades también de desarrollo universitario no solamente de temas de golf profesional y hay muchísimas carreras en latinoamérica gracias a ello que merece ser tenido muy en cuenta y la misma industria del golf no es solamente el calzorana no tenía nada que ver con el golf ha encontrado una carrera dentro del golf o sea que el golf no es solamente el jugar golf hay una industria que se vive el golf fíjate la costa del sol significa el 16% del producto interior bruto el 16 de una zona de España que es quizá una de las primeras si no es la primera del mundo en turismo no solamente de golf sino de cualquier otro tipo de turismo el 16% del producto interior bruto es el tema del turismo del golf espectacular y los países están apostando por el golf lo decía Ana en estos momentos no hace mucho que ya hay promociones turísticas en Latinoamérica para atraer el golf hace unos años ni siquiera se tomaba el golf en cuenta ahora se está tomando en cuenta el golf significa que están viendo los números que están viajando en función del golf los que jugamos golf queremos conocer y jugar al país que vamos entonces ya lo están viviendo y eso es lo importante del asunto nos ibas a hablar de unos campos de ustedes acá en Latinoamérica Ana si te comento como te dije al inicio debido a trabajar en Dive Designs pues poco a poco me fui involucrando más en la industria y ahora también veo sistemas de riego muchos campos en Latinoamérica ya son antiguos aquí en Guatemala este año 2018 cumple el campo más antiguo de Guatemala 100 años es un campo que ya va a renovar sistemas de riego y hay campos que yo me he topado con campos que todavía tienen tubería de cobre imagínate la antigüedad de estos campos no digamos PVC que es lo que se está cambiando ahorita se está usando polietileno de alta densidad que es lo más amigable y lo más eficiente para para los sistemas de riego y justo ahorita en México ya estamos construyendo dos campos nuevos con sistema completo y renovando aproximadamente seis en Colombia viene una renovación Panamá está renovando entonces hay cambio también en la industria no solo lo que estamos hablando a nivel deporte hay cambio hay cambio hay cambio positivo hay trabajo hay mercado se está moviendo y Latinoamérica está diciendo presente y estamos representados genial lo que nos estaba hablando quizá de Cuba ocho campos de gol un proyecto de ocho campos de gol eso es una inversión fuerte y está comenzando quizá está metido ahí estuvimos aquí hablando de ello hace unos programas precisamente que estaba aquí en España y apoyado por el gobierno que eso es lo más extraño porque antes eso era como que era para la elite ¿no? un país que está saliendo todavía está en el comunismo es raro que esté pensando en gol pero para que vean que ya el gol está a otro nivel oye te advierto que aquí los comunistas de aquí que son los de Podemos una tendencia populista muy tipo venezolano el líder Pablo Iglesias que estaba diciendo que él estaba muy bien viviendo en Vallecas que Ana sabe lo que es y que se encontraba muy a gusto ahí se ha echado una novia y ahora va a tener unos mellizos y la novia es la portavoz en el parlamento de Podemos y se han comprado un chalet de 600.000 euros y la banca ese demonio al cual hablan constantemente de ellos le han dado 560.000 de hipoteca yo creo que esto es mentira amigo mío lo primero que preguntan es por favor mándenme ese contacto del banco claro claro así que esto es lo que hay esto es lo que tenemos eso aprovecha el momento aprovecha el momento Ana te tengo que despedir ha sido un verdadero placer Ana Martínez por favor mándame datos sería buenísimo poderlo subir ven con nosotros otro día y charlemos más en detalle de todos los proyectos que tienen no solamente el de Londres que ya estoy deseando que nos lo comentes al detalle y todo el proceso ¿vale? y muchísimas gracias muchísimas gracias ¿vale? gracias a ti por la invitación qué gusto y esperemos que sea la primera de muchas y voy a venir preparada con muchísima información para todos ustedes perfecto don Carlos muchas gracias muchas gracias sabía que la entrevista iba a ser buena por eso te insistí Mariano porque tenemos una persona muy muy legada muy mentira dentro del golf y gracias Ana por aceptar la invitación y que esté con nosotros encantadísima ha sido un verdadero placer y bueno estáis invitados cuando queráis y yo creo que Ana más que tú Carlos pero esto debe darse algo entre tú y yo que tenemos que dejar ahí cuídense señores cuídense señoras gracias muchísimas muchísimas gracias por estar ahí y hasta el siguiente programa esta señora y este señor vuelven enseguida y yo mañana chao 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 escuchas coaching golf radio cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares del fútbol al balonmano de la natación al tenis del cárate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información juego-interior.es Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos Básicos Consejos Claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista punto com punto co www.soygolfista.com punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales Le va a gustar